¿Sabías que voy al mercado cada 2x3? La verdad es que me gusta comprar verduras y frutas frescas a menudo, y como tengo una familia tan grande, necesito ir muchas veces. ¿Qué crees que significa cada 2x3? Pues significa frecuentemente, a menudo, algo que se hace de forma repetida. ¿Te preguntarás cuál es su origen? Pues bien, existen diversas teorías, no habiendo ninguna así definida. Pero sí son varias las hipótesis, 3 de ellas siendo las más populares. Te las cuento. La primera dice que tiene su origen en las matemáticas, ya que desde siempre ha sido habitual utilizar los números y las operaciones aritméticas, sobre todo las multiplicaciones, en diferentes situaciones del día a día, como por ejemplo el 2x3, como equivalencia a frecuencia. La segunda posiblemente provenga del hecho de la probabilidad estadística de que un hecho se repita frecuentemente, o sea, que algo suceda dos de cada tres veces. La tercera podría provenir del mundo del baile, y más concretamente del cha-cha-cha, un ritmo cubano que surgió a mediados de los años 50 y que se hizo inmensamente popular entre la juventud de la época. A quien le guste bailar y sepa cómo funciona, se trata de seguir el compás que marca un, dos, tres, cha-cha-cha, un, dos, tres, cha-cha-cha, y así repetidamente. ¿Con cuál de las tres hipótesis te quedarías tú?